Hola, buenos días. Buenos días, mi nombre es Sara. Mi nombre es Ana Moya. Y hoy vamos a hablarles sobre el proceso de verificación dentro del proceso de ayuda financiera. Vamos a seguir con estos segmentos de Facebook Live que estuvimos haciendo en el otoño para acompañar a los estudiantes en el proceso de ayuda financiera en el primer semestre. Entonces, ahora que ya están más cerca del proceso de verificación, vamos a estar hablando un poquito más de eso. Sí, hoy hablando de verificación también vamos a hablar de las cosas por las que los estudiantes pueden ser seleccionados para ser verificados. Vamos a explicar qué es verificación en vez de nada más decirle la palabra y esperar que ustedes sepan eso. Les vamos a explicar qué es verificación, cuáles son los documentos que piden, los diferentes documentos que puedan que pidan para cuando sean verificados. Y sí, igual como Sara mencionó, va a ser sobre, vamos a estar haciendo todo esto sobre el proceso de la ayuda financiera también para los estudiantes, ya que estamos entrando en primavera. Y en primavera es cuando los estudiantes empiezan a recibir cartas y a ver cuál va a ser el colegio que van a ir. Y como mencionó Ana, para los que no saben lo que es el proceso de verificación, es un proceso dentro del proceso de ayuda financiera en el que las universidades, colegios o universidades pueden seleccionar a los estudiantes para verificar que ciertos tipos de información que proporcionaron a la escuela es correcta. Entonces, pueden ser diferentes tipos de documentación o de cosas que ellos les piden verificar, pero en sí es un proceso para confirmar que la información que ustedes están proporcionando a las escuelas es correcta. Sí, entonces primero se empieza que los estudiantes, su estudiante pudo haber llenado la forma, la solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes, mejor conocida como FAFSA. Eso, estuvimos hablando sobre eso en otoño, eso se llena, bueno, se abrió el primero de octubre, todavía sigue abierta, y cuando, para que los estudiantes reciban su carta de ayuda financiera que les va a dejar saber cuánto dinero van a recibir basado en que llenaron la solicitud y lo que la institución le va a dar, va a ser que tal vez le llegue directamente la carta porque no fueron seleccionados para verificación, o puede ser que les llegue una carta diciendo que ha sido seleccionado para verificación su estudiante y cuáles son los documentos que va a tener que proveer. Y dentro de ese proceso, como mencionó Ana, van a haber muchas cosas por las cuales se puede seleccionar para verificación, algunas de las más comunes, y puedes agregar más porque se me van a olvidar algunas, es la información financiera, por ejemplo, la FAFSA pide información sobre los ingresos de la familia, sobre el número de personas en el hogar, sobre inversiones que tengan, sobre si tienen negocios, si son dueños de propiedades, si tienen bienes raíces, cuántas personas del hogar van a estar yendo a la universidad, y para cada uno de esos elementos que se verifican, como mencionó Ana, van a haber diferentes tipos de documentación que se van a pedir. Entonces, por ejemplo, para la información financiera, lo más común que se pide es ya sea copia de la declaración de impuestos o lo que se conoce como un tax return transcript, que es una forma que se obtiene directamente del IRS para verificar que la información que ustedes están diciendo que pusieron o que está en su declaración de impuestos es exactamente lo que ustedes enviaron al IRS. Y para obtener esos documentos se pueden obtener de tres maneras. Se puede obtener por línea, si te metes a la página del IRS.gov, se puede meter a esa página y lo pueden obtener ahí, solamente que van a tener que crear un perfil y les van a preguntar unas preguntas. Lo pueden hacer, si lo hacen por línea de internet, lo pueden bajar a su computadora, imprimir y llevarlo al colegio directamente. O lo pueden marcar al IRS también y ahí le van a dar la opción para pedir esos documentos. Y ahí cuando lo hacen por teléfono, cuando lo hacen por carta que lo están pidiendo, llega el documento a la casa, toma de cinco a diez días. También cabe mencionar que para los estudiantes que se les considera dependientes, van a necesitar la información de sus padres y la información propia si trabajaron. Entonces, muchas veces los estudiantes piensan que si ya tienen 18 años no necesitan la información de los padres y eso no es necesariamente correcto. Hay diferentes preguntas en la FAFSA que van a determinar si se necesita la información de los padres. Y la razón por la que menciono eso es que cuando los estudiantes, si yo por ejemplo soy una estudiante y tuve trabajo y llené declaración de impuestos, para obtener mi información vía internet, como mencionaba Ana, es un poco más difícil porque para crear el perfil piden que el estudiante o la persona tenga alguna tarjeta de crédito o algún tipo de cuenta donde ya tengan un crédito establecido para poder verificar que es esa persona. No porque les pidan que proporcionen la tarjeta de crédito o porque tengan que pagar, sino porque utilizan esa información para verificar que la persona creando el perfil es la misma persona que es la dueña de esa información. Entonces, para los estudiantes es un poco más difícil, pero para los padres sí la pueden crear en línea. Creo que se necesita el número de seguro social para crearla en línea. Si no tienen número de seguro social, pueden pedirla por correo, como mencionó Ana, o por teléfono. Es un proceso diferente que no es instantáneo, pero es la misma información. Solamente se va a tardar un par de días a comparación de internet que es información instantánea. Sí, y también una de las cosas cuando estamos hablando sobre estudiantes que son considerados dependes por propósitos de la FAFSA. También hay una carta que les piden a los, bueno, no a los estudiantes en general, pero a los padres si no llenaron los impuestos del año. Tal vez los colegios pueden que les piden una carta para verificar que, si fue el padre o el estudiante, que ninguno de los dos llenaron los impuestos. Esa se llama una carta de verification of non-filing. Sí. Y esa carta también se puede pedir por línea o puede marcar por teléfono o pedirla por correo. Y con esa pongan atención de que no significa de que yo pido esa carta y que significa que yo no tengo que llenar impuestos. Es solamente un comprobante de que no he llenado mis impuestos. Entonces, hay muchas preguntas a veces o muchas dudas de que si, por ejemplo, a mis papás las pagan en efectivo o que si trabajo por mi propia cuenta que no tengo que reportar ingresos o que no tengo que hacer declaración de impuestos. Eso no es necesariamente correcto. No es conforme a uno, el método de pago, si a mí me pagan en efectivo, no importa. Es conforme los límites del IRS para declarar los impuestos. Entonces, hay diferentes montos que el IRS determina de que si ganas más de esa cantidad, tienes que declarar impuestos. Entonces, verification of non-filing es para cuando alguien no fue requerido, que digamos que no trabajó ese año o ganó muy poquito, que por ley no es requerido llenar una declaración de impuestos, pueden obtener esa carta del IRS que dice que no llenaron una declaración. Y esa es una de las que hemos visto a los estudiantes con los que trabajamos, que sí le piden muchas veces a los estudiantes. O también, igual, si los padres no llenaron los impuestos, también se la pueden pedir a los padres. Y como dijo Sara, no es que tengas que llenarlo, es solamente que estás diciendo, el IRS está comprobando que tú lo que pusiste en la FAFSA es correcto, que no llenaste los taxas. También una de las otras cosas que es muy común que seleccionen para verificación es el estado de dependencia, que por ejemplo, como mencionábamos, muchos estudiantes van a tener que proporcionar la información de los padres aunque ya hayan cumplido 18 años. Para propósitos de la FAFSA, se requiere la información de los padres hasta los 24 años, al menos que cumplan con alguno de los otros requisitos en alguna de las preguntas, que viene siendo, por ejemplo, si el estudiante ya está casado, si es veterano, si está actualmente sirviendo en las Fuerzas Armadas, si ya es estudiante de posgrado, o si ya, por ejemplo, completó la licenciatura y está obteniendo algún otro título, entonces ya ese punto es independiente. Pero también hay otras preguntas que hacen al estudiante que dice, por ejemplo, si tú tienes un hijo o un dependiente por el cual vas a proveer más del 50% del sustento o de manutención en el próximo año, puedes declarar que eres independiente, pero te van a pedir comprobantes en general para esas preguntas, pero puede ser para cualquiera de esas del estado de dependencia. Sí, entonces, si por ejemplo yo pongo que yo tengo un hijo o que yo tengo un dependiente que yo voy a mantener, la oficina de ayuda financiera es muy probable que me pida documentación de eso, ya sea que, algo que compruebe que yo tengo suficientes ingresos para mantener a otra persona o que yo vivo en otra casa y pago mis propios biles, cosas así también. Sí, también hay una pregunta en la FAFSA que pregunta sobre el tamaño de casa. Eso también es algo que también pueden ser seleccionados para verificación. Aunque el estudiante sea dependiente y ponga la información de los padres, si ponen algún número o si su estudiante ya está en el colegio y es su segundo año y cambia el tamaño de casa, puede ser que la institución regrese a verificar esa información para ver por qué cambió, si cambió el tamaño de casa, por qué cambió, o tal vez solamente para verificar el tamaño. Sí, y con eso lo que pueden hacer es pedirles, depende de la escuela, a lo mejor les piden que ustedes envíen alguna lista o lo más común es que les manden ellos una forma en la que tienen que enlistar a todos los integrantes del hogar. Entonces, por ejemplo, Ana es parte de mi familia, yo pondré el nombre de Ana, la edad de Ana y la relación al estudiante, que si en este caso soy yo, ya diría es mi prima, mi hermana, lo que sea. Entonces, generalmente eso es lo que les van a pedir, que una lista de todas las personas que están en el hogar, porque a veces es un poquito diferente y los estudiantes a veces tienen un... No, la pregunta como está, como aparece, es un poquito confusa a veces para los estudiantes, porque pide las personas que vivan en el hogar, pero no necesariamente significa a la casa. Entonces, a veces tenemos familias que dicen, no, pues nosotros vivimos en el primer piso, pero mi tía y mis primos y mi abuelito y todos viven abajo en el segundo piso. Ellos solamente los reportan si los papás del estudiante también está manteniendo a esas personas. Entonces, cualquier integrante de la familia que los papás estén manteniendo con más del 50% de manutención serían incluidos en la lista de integrantes del hogar. Pero si, por ejemplo, la tía y los primos y todos tienen sus propios trabajos y la tía los mantiene o el abuelito los mantiene y ellos son su propio hogar, aunque estén dentro de la misma casa, no serían reportados en la FAFSA del estudiante. También una de las cosas porque verifican el tamaño del hogar, también hay familias que puede ser, yo tengo 28 años, todavía vivo en casa y si mi mamá me reporta como parte del hogar, hay ciertos requisitos que tienes que cumplir en orden para que puedas reportar a los hijos. Porque la FAFSA te pregunta dos preguntas. Si tienes hijos dependientes y si también tienes otros dependientes, cuando estás viendo por hijos dependientes que tienes, tiene que ser menor de 24 años y tiene que, los padres igual tienen que proveer más del 50% de la ayuda financiera para el estudiante, no, para el estudiante no, para la persona que está poniendo como dependiente y la persona que están poniendo como dependiente no pueden decir, si esa persona, yo en el ejemplo que estaba dando, no puedo decir si alguna de las otras 12 preguntas, si estuviera llenando la FAFSA, no podría decir si alguna de las 12 preguntas de dependencia en la FAFSA. Entonces son tres requisitos que tenemos que cumplir, no es solamente, ah, pues Ana vive con nosotros, hay que ponerlo ahí. Sí, como mencionaba Ana, si es más fácil pensarlo así, pueden incluir a otros hijos, aunque no viven en el hogar, si pueden, si ellos, si estuvieran llenando su propia FAFSA, también tendrían que reportar información de los padres. Ahora, la otra cosa que hay que recordar es con lo de los impuestos, a veces nos confundimos un poco porque no importa quién esté reclamando al estudiante en la declaración de impuestos. Solamente los padres pueden reportar, pueden reportar su información en la FAFSA de un estudiante. Entonces, por ejemplo, si yo vivo con mi mamá y mi mamá, este, no me reclaman los impuestos, digamos que mi tía o mi abuelita o quien sea, me reclaman su declaración de impuestos, no por eso ya mi tía o mi abuelita van a poner su información en la FAFSA. Solamente pueden ser los padres que vendrían siendo padres biológicos, adoptivos o padrastros. Este, ninguna otra persona, guardianes legales o lo que llaman foster care parents, no pueden ellos proporcionar su información en la FAFSA del estudiante. Sí. Este, y creo que no lo hemos mencionado, pero si el estudiante sí es seleccionado para verificación, este, no se alarmen. Es un proceso que a muchos estudiantes les pasa, solamente igual como les, creo que les dijimos. Este, es nada más para verificar que la información que se puso en la FAFSA sea correcta. O sea, en el caso de que alguien pone a la tía en vez de los padres en la FAFSA, este, es un proceso que va a verificar esa información, va a verificar si la tía en verdad es el padre, este, y es como vamos a, es cuando se tiene que comprobar que la tía, si es la madre adoptiva o algo así. pero en todos los casos, el proceso de verificación es un proceso muy fácil. A mí me seleccionaron para verificación los cuatro años que estuve en el colegio, este, y es muy fácil solamente entregar los documentos que te están pidiendo. Solamente les recomendamos que solamente entreguen los documentos que están requiriendo de ustedes. Si son como mi mamá que dice, no, pues, dale este documento por si al caso, para que no tengas que hacer doble trabajo. No lo hagan, este, porque van a hacer doble trabajo. Van a hacer doble trabajo. Las oficinas de ayuda financiera, este, tienen que, por ley, tienen que ver todos los documentos que el estudiante entregue. Entonces, si la oficina les pidió, este, verificación en cuántos, en el tamaño del hogar, este, y tú le empiezas a entregar información de impuestos, le empiezas a entregar que, que tu tía te visitó, un boleto de avión. Entonces, este, la oficina, están por ley, tienen que ver todos esos documentos. Y si hay algún documento que contradiga, contradiga, contradiga algo de que, de lo que ya hayas puesto, entonces, pueden que te verifiquen por ese, por esa, ese error también. Y si no, por lo menos se va a tardar más, porque les estás dando más información a la que se necesita, y van a tener que verificar o revisar al mínimo todos esos documentos, y se va a tardar un poco más, que viene siendo otro problema, que muchas veces los estudiantes no se, no se dan cuenta de que fueron seleccionados para verificación, y el proceso se puede demorar mucho más de lo necesario. Entonces, es importante que los estudiantes, al momento de ser aceptados a alguna universidad, generalmente se les proporciona un nombre de usuario y una contraseña para poder ingresar a la página de internet de esa escuela, donde muchas oficinas de ayuda financiera les van a proporcionar una lista de documentos que necesitan, o de pasos que tienen que completar, y el proceso de verificación a veces muchos estudiantes no sé si no se dan cuenta, o quizá no les aparezca ahí, pero si se demoran, eso va a retrasar su ayuda financiera, entonces van a acabar el proceso de verificación mucho más tarde de lo que deberían, van a recibir su carta de ayuda financiera mucho más tarde de lo que deberían, entonces todo el proceso se va a ir retrasando un poco, incluso puede llegar al punto de que cuando lleguen a la universidad, el recibir esos fondos de ayuda financiera, se tarden mucho más. En otros casos, yo he visto estudiantes que se tardan mucho en completar el proceso de ayuda financiera, y terminan perdiendo tipos de ayuda que necesitaba la universidad saber para X fecha, porque si ellos también tienen sus propias fechas límites, entonces por ejemplo yo trabajé con un estudiante que la verificaron, yo creo que empecé a hablar con ella ya como en abril, se fue de vacaciones porque salió de la escuela, se fue de vacaciones, regresó ya en agosto, terminó el proceso de verificación en agosto, y cuando llegó a la universidad ya había perdido una beca de 6 mil dólares que la universidad le había ofrecido, porque pensaron, ah pues no sabíamos nada de ti, no sabíamos si ibas a venir y se lo ofrecimos a alguien más, entonces tengan mucho cuidado con eso, porque aunque no, igual y no es muy común, pero si hay diferentes tipos de ayuda que la escuela está otorgando, estudiantes y que hay otros estudiantes esperando para ver si esos fondos están disponibles, puede que les suceda lo mismo. No solo eso, si el estudiante no acaba el proceso de verificación, el primero de mayo es usualmente cuando el estudiante les deja saber a las escuelas que va, si va a ir a esa escuela o no va a ir a esa escuela, entonces siempre recomendamos que cuando el estudiante haga esa decisión, que haga la decisión con la mayor información posible, entonces si su estudiante aplicó para varias escuelas, lo mejor es tener ya todas las cartas de esas escuelas con la información de la ayuda financiera que las escuelas le van a dar, para que el estudiante pueda ver y que haga una decisión basada en a ver quién le está ofreciendo mejor dinero, quién le está ofreciendo menos préstamos, quién le está ofreciendo más dinero de su bolsillo, para que el estudiante tenga que pagar menos. Si el estudiante no completa los procesos de verificación para las escuelas, puede que ese proceso sea más tardado, llegue el primero de mayo y el estudiante todavía no tenga esas cartas, y puede que no haga la mejor decisión basada, la mejor decisión financiera basada en las cartas porque no tienen esa información. Igual si tiene un estudiante que ya está en la universidad, le ofrecieron un paquete muy bueno el primer año, el segundo año puede que sea seleccionado para verificación también, no completa el proceso, no se entera de que hay muchas escuelas que les dan una beca por ser el primer año, que puede ser de 3 mil hasta 5 mil dólares, no es por seguro, no es prometido, hay muchas escuelas que lo hacen, pero en casos así el estudiante puede que llegue al segundo año y no sepa que le quitaron esa beca, porque ya no es su primer año de universidad, entonces puede que entre su segundo año, empiecen las clases pensando que ahí va a estar el dinero, porque le prometieron 15 mil dólares el primer año, y ya no el segundo año tenga que venir de su bolsillo esos 2 mil, 3 mil dólares que le ofrecieron el primer año. Y para aquellos de ustedes que tengan estudiantes que todavía no están en la universidad, pero que están en su último año de high school y que están aplicando para la universidad y que están llenando ahorita la FAFSA, tomen en cuenta que para el proceso de verificación, todas las escuelas a las que envíen su información de la FAFSA, los pueden seleccionar para verificación. Si yo por ejemplo en mi FAFSA puse 5 escuelas, todas las 5 escuelas me pueden seleccionar para verificación, ya sea para lo mismo o para diferentes cosas, o puede que 2 me seleccionen o 3, o sea, el proceso de verificación es un poquito diferente en cada institución, porque ellos tienen también sus propias reglas de cómo administrar fondos institucionales o cómo verifican a estudiantes. Hay ciertas reglas que tienen que seguir, que vienen del departamento de educación, pero también las instituciones tienen sus propias reglas que les dan un poquito de flexibilidad para decidir en cuanto al proceso de verificación si necesitan seleccionar a algunos estudiantes para algunos tipos de diferente información. Entonces tomen en cuenta que si el estudiante está aplicando a más de una universidad, necesita acordarse de checar en las páginas de todas las escuelas a ver si tiene algún pendiente del proceso de ayuda financiera, específicamente de verificación, porque luego no les van a llegar esas cartas que mencionaba Ana con las ofertas de ayuda hasta que ese proceso sea completado. Y hemos estado hablando mucho sobre cuando los estudiantes o los padres son seleccionados para verificación sobre los impuestos. Una de las maneras más fáciles para que no tengan que ser verificados por los impuestos va a ser usando la herramienta del IRS que está en la FAFSA. O sea, cuando están completando la FAFSA puede que haya una pregunta que le diga si quiere que su información sea importada, o sea, iba a decir jalada, pero no, importada de la IRS directamente. Como la información viene directamente de la IRS, entonces es una de las maneras más fáciles para que el estudiante no sea seleccionado para verificación. Y si el estudiante y el padre no usó la herramienta del IRS y es elegible para usar esa herramienta, puede que cuando ya sean seleccionados para verificación, una de las opciones que la escuela le da va a ser que regrese a la FAFSA, haga una corrección en la FAFSA, y esa corrección va a ser usar la herramienta. Una de las cosas que tienen que tener en mente, si sí usan la herramienta la primera vez o para correcciones, una vez que importen esa información de la IRS, va a ser en la FAFSA, no se va a poder cambiar. Entonces, si no ven la información también, eso es por su seguridad para que su información no sea robada. La información una vez que sea importada a la FAFSA, no se va a poder ver y no se va a poder cambiar. Incluso para cualquier información en la FAFSA, excepto la que mencionó Ana, se pueden hacer correcciones. Si ustedes se dan cuenta que algo pusieron mal, que la dirección, el teléfono, el correo electrónico, o que al estudiante se le olvidó agregar algunas escuelas que quería en su lista, pueden entrar en cualquier momento, ya que la FAFSA inicial haya sido procesada, pueden entrar a hacer correcciones. Pueden hacerlas de preferencia en internet, porque es la forma más rápida, pero hay algunas cosas como, por ejemplo, el número social del estudiante. Ese sí les sugerimos que lo chequen y lo vuelvan a checar antes de enviar la FAFSA, porque ese sí no se puede corregir en línea y van a tener que llenar una forma de papel que van a tener que enviar por correo, pero casi todo lo demás se puede corregir en línea. O si ya después están trabajando con la Oficina de Ayuda Financiera y ellos determinan que hay algo que tiene que corregirse, ellos también lo pueden corregir estando el estudiante ahí en persona con las personas de la Oficina de Ayuda Financiera. Sí, y también una de las cosas, me acabo de acordar, una de las cosas que también para los estudiantes pueden ser seleccionados para verificación es si los padres tienen dos estudiantes que están en la escuela, van a diferentes escuelas, pueden que sea seleccionado para verificación. Hay una pregunta igual, otra vez. Hay una pregunta en la FAFSA que pregunta cuántos estudiantes del hogar van a estar en la universidad. Entonces, lo que reporten ahí puede ser que sean verificados para eso. Usualmente cuando son verificados para ese elemento van a pedir que solamente, igual cada escuela va a tener su propio proceso, puede que les pida al estudiante solamente que reporte quién está en la escuela, a cuál escuela está yendo, puede ser un escrito, puede ser que tenga su propio formulario, o puede ser que les pidan que el estudiante le pida al hermano que pida un documento de la otra universidad para verificar que sí está el estudiante en la escuela. Sí, entonces hay muchos elementos por los que pueden ser verificados. Por ejemplo, mi hermana y yo fuimos a la universidad al mismo tiempo, tenemos los mismos papás y a veces habían años que a una de las dos la verificaban y al otro no. Entonces, no siempre es igual para todas las personas. A veces puede ser que a uno lo seleccionen al azar, que puede ser, hoy escogimos a todos los que llenaron la FAFSA a cierto día, o depende del criterio de la escuela. Puede ser que a todos los estudiantes los verifiquen. No hay muchas universidades que hacen eso porque hay muchos estudiantes llenando la FAFSA y solicitando ayuda financiera, pero depende también, o sea, puede ser por cosas como lo que mencionó Ana de no utilizar la herramienta del IRS, que viene siendo el IRS Data Retrieval Tool, si algo a la escuela le parece que no es, les parece que hay inconsistencias en la información. Una cosa muy común que a veces vemos en los talleres de FAFSA es que los estudiantes y los padres están completando la forma y automáticamente cuando empiezan a ver preguntas sobre ingresos, sobre impuestos, asumen que las preguntas se tratan de los padres estando todavía en la sección de los estudiantes. Y luego llegan a la sección de los padres y las preguntas son las mismas para los estudiantes y los padres, pero las ven y dicen, ah, yo creo que algo no llené bien, déjalas vuelvo a llenar con la información de los padres otra vez. Y ahora en lugar de ser una familia que gana 50 mil dólares, es una familia que gana 100 mil dólares porque reportaron la información dos veces. Entonces, el proceso de verificación a veces ayuda a poder cachar algunas de esas desinformaciones que es incorrecta. Sí, también a mí fue, yo fui una de esas estudiantes que llenó la FAFSA con mis padres y puso la información de WS. Entonces, sí es algo que a mí me ayudó porque al principio me estaban diciendo que no me iban a dar nada de ayuda financiera porque teníamos muchos ingresos en el hogar. Y después ya que arreglamos esa información con el proceso de verificación fue que sí fui elegible para ayuda financiera. Ya se nos está acabando el tiempo, pero para recordarles, como dijo Ana, el proceso de verificación no es motivo para alarmarse. Sí puede ser un poquito batalloso o fastidioso y se puede tardar un poco, pero recuerden que es simplemente para verificar que la información sea correcta para que puedan ofrecerle al estudiante la mejor oferta de ayuda financiera posible. Entonces, como mencionó Ana, a veces si la información es incorrecta, a veces se van a basar en esa información y puede que no le ofrezcan tanta ayuda, pero ya que se corrigen inconsistencias o información que no es correcta o simplemente se verifica lo que sí es correcto pero que ya estaba ahí, ya la escuela puede con seguridad ofrecerles una oferta de ayuda financiera que es más, digamos, que está más finalizada o que es menos probable que vaya a cambiar basada en la información del estudiante. Sí, y vamos a estar, como les dijimos al principio, vamos a estar aquí toda la primavera y ¿parte de verano? No. No, hasta, sí, hasta final de abril. Vamos a estar aquí toda la primavera con ustedes, vamos a hacer, vamos a tener también sesiones en inglés, pero a veces vamos a estar Sara o yo, o si no se sienten muy a gusto con el inglés y ven nuestra cara, este, y tienen preguntas en español, pueden dejarnos las preguntas también, pero también vamos a tener sesiones, más sesiones en español, entonces, échenle un ojo para que vean cuáles son los temas que les interesan y que les va a ayudar a ustedes con sus estudiantes. Y aunque no nos vean en vivo, pueden dejar las preguntas en los comentarios y ya después las revisamos y si hay algo, nos ponemos en contacto con ustedes. Generalmente estos los vamos a tener los martes a las 10, pero como esta semana estamos en una conferencia que de hecho es porque ven que estamos en un cuarto de conferencias, este, lo pusimos hoy en lunes a las 10, pero las demás semanas van a ser, hay otra que no me acuerdo qué fecha es, pero vamos a estar martes a las 10 de la mañana. Entonces, gracias por acompañarnos y vimos que algunos sí se conectaron hoy en lunes tan temprano. Gracias por acompañarnos y estamos de vuelta la próxima semana. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!